Hacemos este vídeo para recordarte que estamos en pleno sorteo de esta resistencia o fuente de calor con soporte en nuestro canal Incubación 100%. Aquí arriba te dejo el enlace. Lo principal para participar en este sorteo es estar suscrito a nuestro canal Incubación 100% y dejar todos los comentarios que quieras en este vídeo cuyo enlace también aparece aquí arriba. Puedes dejar todos los comentarios que quieras. Mientras más comentarios, más posibilidades tendrás de llevarte esta resistencia en el sorteo que haremos el próximo sábado. Tienes que dejar Participo desde tu lugar de origen. Y si te toca esta resistencia y quieres hacerte tu propia incubadora casera, aquí arriba también te dejamos el enlace de una zona donde podrás encontrar un montón de incubadoras caseras hechas paso a paso y explicadas con todo lujo de detalle. Así que recuerda, el próximo sábado, día 4 de marzo, tenemos sorteo.